Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Un millón y medio de dólares se encontró el 23 de mayo la policía de Nicaragua. La institución armada informó esta semana que como parte de su plan de seguridad en el campo interceptó a un sujeto que se desplazaba en una mula y llevaba otra cargada con bultos rojos. A las 9.45 de la noche en Boca de Sábalo, comarca Santa Cruz, sector fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, municipio El Castillo, departamento de Río San Juan, la Policía Nacional en ejecución del plan de seguridad en el campo perfiló a personas del sexo masculino montando en una bestia mular jalando a otra bestia que cargaba dos sacos color rojo. Según explican, al hacer la señal de alto, el sujeto huyó y dejó abandonados los fajos de dólares. Sin embargo, la policía no pudo capturar al mulero, al que según dicen, se les fugó en sus propias narices. Tranquilo, el botín sí está a salvo. Al momento de hacerle señal de alto, el sujeto desconocido huyó del lugar dejando abandonada la carga. En inspección realizada, los sacos incautaron 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva conteniendo 1.500.000 dólares estadounidenses. La policía atribuyó la incautación al muro de contención y a la lucha contra el crimen organizado, pero la noticia no dejó de causar suspicacias por la extraña huida del que transportaba la millonaria suma de dinero. El suceso, registrado en una comarca de El Castillo, Río San Juan, explican los críticos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, es una evidencia de la complicidad del régimen nicaragüense con el crimen organizado y el narcotráfico, así como la corrupción imperante dentro del Estado. Este tema ocupó las primeras planas digitales de los medios de comunicación nacionales, ante lo inexplicable de la fuga del mulero que transportaba la suma millonaria. Otra información que ha desatado la controversia y ha agitado las aguas de la política fue la peligrosa propuesta del ex magistrado sandinista y padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Rafael Solís. Solís propone como una de las vías para deshacerse de la dictadura de Nicaragua la lucha armada, que además afirmó que él podría asesorar con sus más de 70 años encima y en la lista de desnacionalizados, confiscados y declarados por su antiguo jefe como traidores a la patria. Esa alternativa la rechazan diferentes sectores del país que se oponen a la idea de más violencia y apuestan por una salida democrática a través del diálogo o un gobierno de transición. Solís dice que esa propuesta ya fue descartada por Ortega, quien ha respondido a esa sugerencia hecha por su mismo hermano con insultos, amenazas y más represión. Los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. En estos días también se registró la premiación al obispo nicaragüense Rolando Álvarez. El galardón Libertas Internacional 2024 lo recibió en nombre del religioso en el exilio, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Rafael Solís alienta a una lucha armada en Nicaragua para acabar con Daniel Ortega. En esta edición analizamos los tres temas que marcaron la agenda noticiosa en el país. Le damos el timón a Marlin Balmaceda para que amplíe este episodio de viernes. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero incautado, dio resultados positivos a partículas de cocaína. En una historia como sacada de novela de ficción, aunque también tiene un tinte tragicómico, pero es una información oficial que viene de una institución tan seria como criminal. Es un parte de la policía de Nicaragua y la presenta en una rueda de prensa con los medios de la maquinaria propagandística del gobierno, el propio jefe de auxilio judicial, el comisionado general Victoriano Ruiz. Según ese reporte, toda la escena de ese gran acto criminal teatral se dio en una comarca en Boca de Sábalos, en el castillo Río San Juan. Ahí, la policía incautó un millón quinientos mil dólares a un ciudadano que se desplazaba en una mula y alaba a otra. Pero el hombre huyó frente a los uniformados, abandonando el dinero con el que se quedó la institución y presentó frente a las cámaras de los medios oficialistas. Al momento de hacerle señal de alto, el sujeto desconocido huyó del lugar dejando abandonada la carga. Y aunque la versión es rocambolesca y poco creíble, el análisis sí tiene que hacerse en serio. El vocero de la plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, centra sus sospechas en esas apariciones frecuentes de dinero. Más que una incautación, pareciera una remesa de esas que con mucha frecuencia entran en las finanzas de la policía y que a todas luces proviene del crimen internacional. Es francamente desconcertante que la policía sandinista conocida por su corrupción y vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico hayan decomisado una suma tan considerable de dinero, pero que el responsable haya logrado escapar frente a ello. Esto pone en evidencia sus redes de corrupción y la necesidad de obtener recursos de forma ilícita. Además, plantea serias interrogantes sobre la eficacia del operativo y la preparación de los agentes involucrados quienes parecen ser más hábiles para reprimir y perseguir al pueblo que para combatir el crimen. Además, el hecho que el mulero haya podido huir frente a los policías pareciera un cuento formulado por la misma institución, que ni ellos mismos se creen, dice el activista. La posibilidad de que un mulero escape en esta circunstancia debería ser mínima. Se espera que la policía esté capacitada para manejar este tipo de situaciones e evitar la fuga. El hecho de que esto haya ocurrido sugiere complicidad con los delincuentes. En cuanto a la calificación del trabajo policial, es difícil ser positivo. El decomiso del dinero pierde relevancia sabiendo que va dirigido a fortalecer una institución que hoy está lejos de defender la seguridad y bienestar del pueblo, sino que sigue los intereses en mantener en el poder al FSLN y enriquecer a los cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que continúan manifestándose en la cotidianidad en Nicaragua. La policía sandinista ha reiterado que en su lucha contra el narcotráfico ha incautado millonarias cantidades de dinero en zonas montañosas y carreteras aisladas. Sin embargo, no logró detectar una tonelada de droga que fue embarcada en puertos nicaragüenses con destino a Rusia, país donde fue decomisada, y más recientemente 116 kilos de cocaína, que también fueron embarcados en Nicaragua y terminaron en manos de la policía de Italia. Otro tema que generó revuelo en Nicaragua fueron las propuestas del exmagistrado desertor de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, uno de los prometores de la reelección indefinida que atornilló a Ortega en el poder. Había que buscar la unidad de todas las fuerzas en dos sentidos, las internas con las externas, la unidad de las fuerzas de oposición. Solís presentó siete ideas para impulsar la libertad de Nicaragua y entre sus alternativas está la vía armada. Unidad, alianzas estratégicas entre la vieja guardia sandinista disidente y los nuevos liderazgos que surgieron a partir de las protestas de abril de 2018, endurecimiento de las medidas que bloqueen la economía que sostiene a la dictadura, juicios internacionales contra el Estado de Nicaragua por sus crímenes de lesa humanidad, se encuentran en su lista de propuestas, aunque la que más causó expectativa fue su llamado a volver a empuñar las armas, esta vez contra su exjefe Daniel Ortega. Si han muerto una gran cantidad de personas y van a seguir muriendo, porque ellos no dan ninguna opción ni siquiera de hablar por celular, pues. La realidad es que la historia de Nicaragua por 200 años ha sido solo de guerras civiles y la única opción cívica al poder fue la de doña Violeta, pues, por una serie de factores que vos lo conoces, pues. Y todos los demás casos de derribamientos de dictadura han sido producto de levantamientos armados, pues, o de guerras civiles, que es peor todavía. Oye, yo no estoy hablando de una era civil, estoy hablando de un levantamiento que algunos lo han mencionado, pues. Hace poco lo mencionaron algunos en estos días, como Julio López, etcétera. Pero es un levantamiento, como vos decís, tiene que ir acompañado de los otros sectores, como un sector empresarial que asuma una posición más firme, pues, alrededor de una huelga general, de posiciones más firmes de parte de la misma Iglesia Católica, como dijo el padre Benito hace dos semanas, pues, posiciones más firmes del resto de organizaciones de sociedad civil, porque no hay partidos políticos en Nicaragua. Y que a la hora de desembocar en un levantamiento de la población, sí existan armas, aunque sea un número que no sea ni parecido, pues, al que tenga el ejército y la policía juntos, pero que les permite por lo menos defenderse, agrietar de alguna manera la policía, el ejército, sumar fuerzas, quitarles armas, lograr que se pasen personas a los sublevados, que logres contar con una dirección, que debiera ser de los jóvenes también, aquí nadie está planteando que nosotros los viejos vayamos a dirigir eso, independientemente que debemos de estar adentro del país, que es lo que yo dije, pues. El ex aliado de Ortega aseguró que estaría dispuesto a asesorar ese batallón que sugiere armar y formar parte del grupo que bajo clandestinidad orientaría los ataques, experiencia que acumula al haber sido partícipe de la guerrilla del FSLN en la década de los 70. Podemos apoyar, asesorar y estar ahí, pues, hacer actos de presencia con los riesgos que implica, pues, la clandestinidad, estoy clarísimo de eso, pero si tiene que darse, pues, si tiene que darse, pues, con algún tipo de presencia armada que les dé seguridad a ellos que se van a defender de los postales, sería un asesinato masivo, pues, de miles de personas, pues. Por eso es que Dios dijo que también la vía armada, no hay que desecharla, pues, y verla como algo totalmente prohibido, pues, como que vamos a ir a una Inglaterra en la época de la India, en los años 40, donde la gente se tiraba por miles en las calles, pues, los indios, pues, y los ingleses fueron cediendo pacíficamente a Gandhi, que es uno de los casos que yo conozco, pues, y se fueron retirando del país. En Nicaragua no, en Nicaragua la oposición sale y se acuesta en la calle y traba las vías y lo matan o se lo llevan preso, pues. Tiene que tener con algún tipo, tiene que contar, pues, con algún tipo de arma que les permita, efectivamente, defenderse, tomarse alguna ciudad, etcétera. Y lo ideal sería, de una sola vez, derribar al gobierno, pero ponerte que esa sea la opción óptima, pues, con que haya un equilibrio de fuerza, pues, en una situación de esa naturaleza, que no es una situación de guerra popular prolongada, que va a dilatar meses ni mucho menos, pues, sino una situación que va a dilatar en un periodo corto. El exfuncionario de Ortega alienta al sector privado a que en medio de una rebelión se plante en una huelga general indefinida que fortalezca la desestabilización del régimen, que asegura será difícil derrocarlo, sobre todo por el respaldo ciego de la policía y el ejército a la dictadura. Aún en esa circunstancia, esté dispuesto a ir a una negociación, no existe, pues, sinceramente, yo puedo decir, no, no hay negociación, esto va a aquel fin, pues, aquí nos quedamos en el Carmen, aquí peleamos hasta el último hombre de nosotros y morimos con las botas puestas, pues, esa es una posibilidad, esa es una posibilidad, yo te estoy hablando de posibilidades, pues, me parece que se pudiera la otra, pues, que diera, bueno, no tengo todo el poder, tengo el país partido en dos, tengo una serie de miles de personas en las calles, en Masaje, en Carazo, en la ciudad que sea, tengo un ejército que ya está nervioso, pues, de estar participando, si es que participa el ejército de una manera masiva, pues, la policía sí, obviamente que lo va a hacer, pues, disparando y matando personas y una gran, y un de respaldo, pues, de parte de la comunidad internacional a este movimiento, pues, tengo en contra a la comunidad internacional, pues, la lógica te diría, pues, tengo que buscar alguna salida, pero puede no darse también. Aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria, policía voluntaria en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va en Macarada, en tiempo normal, en tiempo normal. No son paramilitares, no son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Y luego, yo no sé. Defendiéndose con ACA, por ejemplo. Luego, yo no sé. Aquí tenemos una policía voluntaria, eso sí, está por ley la policía voluntaria. La vía armada fue descartada por diferentes sectores de la oposición que continúan con la alternativa de transición democrática. La guerra civil en Nicaragua para derrocar a la dictadura de Somoza cobró la vida de más de 50.000 ciudadanos y las protestas de abril de 2018 acabaron con la existencia de 355 jóvenes. Tras las declaraciones del exmagistrado, Solís denunció asedio policial a la casa de su madre y de su hijo mayor en Managua. Había adelantado que sus alternativas podrían hasta desencadenar en un intento de asesinato en su contra. Al volver, Premio Libertas 2024 concedido al obispo Rolando Álvarez, quien está en silencio desde su expulsión de Nicaragua en enero de este año. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos. El obispo Rolando Álvarez, que fue desterrado al Vaticano el 14 de enero de 2024, tras más de 500 días en las cárceles de la dictadura de Nicaragua, fue galardonado con el Premio Libertas Internacional 2024. Es referente a nivel mundial del sacrificio que los cristianos asumen de servicio al prójimo. Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, desbojado de su nacionalidad y con todos sus derechos civiles y políticos conculcados, es un símbolo de la lucha por la libertad del país. En un combate por la libertad, don Rolando renunció a su libertad para votar la voz contra el régimen de Daniel Orcega en Nicaragua. Su oposición a las políticas de Ortega, especialmente las relacionadas con sus constantes ataques a la Iglesia de Nicaragua, convirtió al obispo en uno de los grandes símbolos de la lucha por la libertad de ese país. Uno de los valores, ese de la defensa de la libertad, y en este caso, desde el pensamiento religioso, uno de esos valores fundamentales que se recogen en nuestra Constitución, la Constitución Española. El religioso encomendó al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, recibir el galardón en su nombre, quien destacó en entrevista en exclusiva con artículo 66, el legado del religioso nicaragüense. Me ha llegado a conmover. Pude hablar con Monseñor Rolando. Creo que nos veremos en breves fechas y con mucho gusto le haré entrega lo que en su nombre he podido recibir. El precio de la libertad es un ejemplo netamente evangélico y cristiano que él ha pagado a tan alto costo por la libertad que nace del Evangelio y por la libertad que está en el corazón de un pueblo. Y por eso, en medio de una sociedad tantas veces mediocre y amoral, estos ejemplos nos llenan de alegría y nos estimulan porque nos señalan el camino a seguir y a veces nos afean los caminos que hemos podido estar traicionando. Es un regalo para todos. Este premio también lo significa y deseamos que tanto Monseñor Rolando como todos los nicaragüenses que están sufriendo el exilio puedan volver cuanto antes a una Nicaragua libre, democrática y en paz. La Asociación para la Participación de la Sociedad Civil, Oviedo XXI, que entrega los Premios Libertas, manifestó a través de su presidente, José Antonio Álvarez Riesgo, que este reconocimiento es un reflejo de la defensa y el compromiso del Obispo de Matagalpa por la libertad y la democracia en Nicaragua, iniciativa que también aplaudió la activista de SOS Nicaragua-Madrid, Meilín Duarte. Es reconocer la tarea de una persona relevante que haya dedicado su vida a sus principios religiosos y, secuestamente, también a la defensa de la libertad y la democracia en Nicaragua. El precio que él ha pagado a día de hoy ha sido realmente un precio demasiado alto, pero gracias a Dios actualmente se encuentra en Roma y esperemos que dentro de poco pueda recuperar su actividad pastoral. Sin duda es un premio, es una victoria para el pueblo nicaragüense que sigue clamando libertad, justicia y democracia. Yo creo que el mensaje de los que han hablado en nombre de Monseñor Álvarez han dicho unas palabras acertadas porque vamos a seguir luchando por que esa libertad sea plena y juntos podamos volver a una Nicaragua libre. Es la victoria al pueblo de Nicaragua, es una victoria y ojalá que pronto Monseñor Álvarez pueda estar con nosotros. Hay que tener esperanza de que vamos a conseguir esa ansiada libertad y ese ansiado retorno hasta nuestra Nicaragua. Vamos a seguir luchando y denunciando todo lo que pasa en Nicaragua, cómo la iglesia sigue siendo perseguida, asediada y por eso estamos aquí diciendo presente por nuestra iglesia católica, por nuestros obispos y sacerdotes exiliados. La premiación se celebró el 29 de mayo con la presencia de autoridades políticas y eclesiásticas del Principado de Asturias en España. Monseñor Rolando Álvarez sigue siendo ejemplo de fortaleza para su pueblo y uno de los rostros de la iglesia católica con mayor simpatía en el país. Pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo porque pretenden ser el centro del mundo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.